Hola, soy Pedro Luis Gutiérrez, soy el tercer clasificado en este campeonato de España, represento junto con mis cuatro compañeros al equipo para el Mundial de Austria, estoy contento con el resultado que he obtenido y mi idea general del campeonato es que un año más hemos intentado estar aquí todos y qué más puedo decir, estoy contento de formar parte de mí. ¡Gracias! ¡Gracias!